Y dando vueltas me gozaré Mi Jesús, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Gritos de jubilón Vamos al saldo, al saldo Cristo vive, Cristo vive Y como las águilas, como las águilas Volaré, y como el congelito Sálvame, como las águilas Volaré, y como el congelito Sálvame, y lo cantamos fuerte Mi Jesús, fuerte, yo te amo Mi Jesús, yo te adoro Como las águilas volaré Como el congelito saltaré Como las águilas volaré Como el congelito saltaré ¡Arriba, arriba! Saltando, saltando, te alabaré Y dando vueltas me gozaré Saltando, saltando, te alabaré Y dando vueltas me gozaré Y a su nombre ¡Arriba, arriba! Y a su nombre ¡Arriba, arriba! Grito de jubilón ¡Lasando, lasando! Porque si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor Tu ministerio, Macro, Bolivia Y vamos saltando, saltando ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa, santa, santa para Cristo! ¡Santa, santa para Cristo! ¡Santa, santa para Cristo! Si me dicen a dónde vas Yo voy a alabar al Señor ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a danzar En espíritu y en verdad Voy a cantar En espíritu y en verdad Y a su nombre ¡A su nombre! ¡A su nombre! Aunque me llame loco ¡Aleluya, Señor! Yo voy a alabar que tu amado Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Gritos de jubilón Aleluya, 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 Aleluya Usted, usted fuerte, cándelo Aleluya, Aleluya, Aleluya Y por siempre te amaré ¿Por qué? Porque yo te quiero Yo te amo a ti, mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti, papito Jehová ¿Por qué? Porque yo te quiero, yo te amo a ti, mi papito Dios Porque yo te quiero, yo te amo a ti, papito Jehová Y Cristo no está muerto, 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 Sol, y lo fuerte que más Sol, solamente el corazón Solamente te puedo recibir Señor Solamente te puedo recibir mi vida Mi vida, mi vida, solo es tuyo Señor Porque Jesucristo está en YouTube Moviéndose con poder Y si tú así lo crees, da un rito de tu vida Jesucristo, todo poderoso Jesucristo, todo poderoso Jesucristo, todo poderoso Jesucristo está aquí Moviéndose con poder Y su pueblo se goza ya Recibiendo su función Lléname, lléname de poder Espíritu Santo, lléname Lléname, lléname de poder Espíritu Santo, lléname Y vamos con las manos arriba, arriba Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Grito de jubilón Cuando me llame por mi nombre Yo feliz responderé Una corona de la vida Mi Señor Jesús me premiará Jesús me llame por mi nombre Yo feliz responderé Con una corona de la vida Mi Señor Jesús me llame por mi nombre Y a su nombre Gloria a Dios Y a su nombre Gloria a Dios Pueblo que vive Pueblo que alaba Pueblo que alaba Pueblo que vive Cristo no está muerto Él ya está vivo Cristo no está muerto Él ya está vivo Cristo no está muerto Él ya está vivo Con alegría yo cantaré Alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré Alabanzas a mi Señor Como el Cordero Yo sacaré Su presencia me gozaré Como el Cordero yo sacaré Su presencia me gozaré Maldízame, lléname Mi Señor Con tu Espíritu Amén Mi Señor Con tu Espíritu Amén Amén Como el Cordero yo sacaré Su presencia me gozaré Como el Cordero yo sacaré Su presencia me gozaré Grito de júmido Amén Y vamos con las manos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso y un tubo gózate! ¡Saltando, saltando! ¡Rizo, ribe! ¡Rizo, ribe! ¡Rizo, ribe! ¡Rizo, ribe! ¡Rizo, ribe! ¡Rizo, ribe! Dando palmas al Señor Y arriba las manos Dando palmas al Señor Saltando y danzando Que alabaré Señor Jesús 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 Levant sus manos Y arriba las manos